Muy satisfecho por varios motivos. El primero es que ya tenemos un gobierno legal y legítimo, finalmente hemos vencido el bloqueo al que estaba sostenido España, por lo tanto, motivo de satisfacción, ya tenemos un gobierno en marcha. Segundo motivo, pues obviamente la confianza que el presidente deposita en uno, pues siempre es de agradecer, ¿no? Y siempre es un motivo de reconocimiento. Y en tercer lugar, porque desde el Ministerio hemos impulsado muchas políticas, hemos tratado de reorientar una vieja concepción del transporte y las infraestructuras, también de la ausencia de la política de vivienda que había. Y todo eso, pues en los meses que hemos estado, la verdad es que hemos trabajado con mucha intensidad y esto nos permite dar continuidad a esas políticas y también ver coronar algunas de las iniciativas que en estos meses hemos puesto en marcha. Señor Abano, según fuentes de Podemos, al partido Morado no le habría sentado nada bien que hubiera cuatro presidencias porque ellos dicen que no lo sabían. ¿Es eso cierto? ¿No se les había informado al partido de Unidas Podemos? No he estado en nada de esas cuestiones. Yo, sinceramente, en mi opinión es que creo que no hay ningún problema. Y el hecho de que haya cuatro vicepresidencias está siendo muy criticado porque dicen que es un gasto excesivo. ¿Para ustedes es un gasto excesivo o justificado? Mire, tratan de situar claramente los retos que tiene este país y que ya ha venido comunicando el presidente del gobierno en muchas ocasiones cuáles son los retos de este país. Y se trata de darle énfasis en esas políticas. ¿Lo dice quién? ¿Quién ha aumentado consejerías? ¿Revisamos los gobiernos de coalición o de acuerdo entre Ciudadanos y Vox? En fin, que para opinar primero hay que mirarse a sí mismo. De todas formas, como usted sabe, la diferencia entre un salario de vicepresidente y un ministro son 7.000 euros brutos al año. ¿Qué es lo que cobran los ministros? Son 70.000 euros brutos. Cualquier dirigente de los que critican gana seguramente bastante más. En directo para el Rojo Vivo es un nuevo ministerio en el que usted va a continuar, pero ha cambiado de nombre. ¿Eso significa que cambian algunas de sus competencias? No, tiene las mismas, solo que con más ambición. Por ejemplo, cuando hablamos de la agenda urbana, incorpora las políticas de vivienda, pero también el diseño sostenible de las ciudades y, por lo tanto, incorporamos también los elementos de movilidad urbana, que hasta ahora no teníamos encajadas. Por lo tanto, digamos, son las mismas competencias, exactamente las mismas. Se conservan todas, pero sí con una perspectiva de mayor ambición en lo que tiene que ver con la definición de ciudades y municipios a través del desarrollo de la agenda urbana, que es una de las directrices de Naciones Unidas y también de la propia Comisión Europea, que tiene futuro porque va a haber seguramente ayudas europeas para las políticas urbanas. Y en el tema de las infraestructuras y la movilidad, lo que queremos es centrar la cuestión de la movilidad con un derecho de ciudadanía, con una perspectiva sostenible y segura, y las infraestructuras como medio para favorecer la movilidad, no anteponer la obra sobre la movilidad que queremos conectada. Es un cambio en la visión, pero las competencias y las empresas públicas, todo esto sigue igual. Ministro, vamos sabiendo nombres, uno de ellos, el señor Escriba, responsable de la AIRED, sorprende este nombramiento porque le nombró Montoro, ¿a usted qué le parece? Bueno, pues porque este es un gobierno, como ahora he visto, que no solamente con este nombre, sino con otros nombramientos también, que es un gobierno que quiere apostar por el rigor, generar también seguridad con personas muy preparadas y personas que evidentemente van a garantizar la estabilidad de nuestro país. Esa es básicamente la motivación. También le digo que muchas veces da igual quién lo nombre, si la persona vale, es importante. Yo en el Ministerio he mantenido muchísimos cargos que venían de administraciones anteriores. ¿Cuándo será gratuita la AP6? Bueno, ya he hablado con personas de la plataforma que reivindican la gratuita de la AP6. Nosotros estamos tratando en el escaso tiempo que hemos tenido y sobre todo el poco tiempo que hemos tenido perfectamente habilitados porque hemos tenido mucho tiempo en funciones, pero bueno, lo que hemos procurado es una política respecto de las autovías que trate de igualar en el conjunto nacional, es decir, que no haya diferencias ni discriminaciones entre los distintos territorios. ¿Qué hemos hecho? Pues primero una política de bonificaciones, aumentar las bonificaciones, por ejemplo, al transporte pesado. Hemos hecho también que, pues aquellas concesiones que terminaban por primera vez en la historia de nuestro país ha sido no volver a licitarlas ni prorrogar nada. Esto es un hito. No se trata de un agravio, se trata simplemente de no seguir en ese bucle de renovaciones de concesiones. Por lo tanto, muchas veces cuando se plantea como agravio por algunos territorios, lo que tienen que ver es todo lo contrario, sino que justamente lo que queremos es acabar con ese sistema de renovación de concesiones. Mientras tanto, las que haya, evidentemente, tienen una serie de compromisos que hay que respetarlos también en función de la seguridad jurídica y también del coste. Pero no obstante, vamos a tratar de hacer políticas compensatorias, no solamente aquí, sino también en Galicia, tendremos que hacerlo en Asturias, es decir, en aquellas comunidades que tienen un sobrecoste por este tema y vamos a ver qué políticas de bonificaciones y reducción de tarifas. Gracias por ver el video.